¿Y por qué razones el personal del aeropuerto de Tarija está movilizado? Se lo contamos. Lo primero que he instruido una vez enterado de esta pérdida del gatito Tito es que se pueda tomar todas las acciones correspondientes. Y aunque sea nuestra línea bandera, igual he instruido al ATT que se haga una investigación. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, aseguró que el personal del aeropuerto de Tarija está movilizado para hallar al gatito Tito. Informó que se han colocado latitas de atún y de agua en varios lugares y domicilios aledaños a la terminal aérea. De manera que en cuanto se aproxima a consumir ese alimento pueda ser rescatado y devuelto a su dueña. Se ha hecho, se ha dispuesto para que se haga un rastrillaje con los bomberos. Y el día de hoy he instruido, he reunido a todo el grupo de directores del transporte aéreo. ATT, DGAC, BOA y NAVOL para que en conjunto también puedan aunar esfuerzos para dar con el paradero del gatito Tito.